Como bien decíamos, uno de los factores que llamó mucho la atención de este caso fue, por un lado, el hecho de que no se permitiera que la prensa pudiera entrar a la sala de audiencia, hacer esas transmisiones en vivo a las que estamos acostumbrados, pero también pudimos ver muchas figuras de los medios de comunicación que se apersonaron a la sala de audiencia en solidaridad con Marino Zapete. Ahí estuvo Juan Bolívar Díaz, estuvo Edith Febles, estuvo también inclusive la ex jueza Miriam Germán Brito, entre otras figuras. Vamos entonces ahora a conversar justamente con la colega Edith Febles, quien, ya yo tengo la línea abierta, JM, estuvo ahí y quien puede también contarnos un poquito cuál fue el ambiente y el ánimo que se vivió entre los demás periodistas y entre el propio Marino Zapete. Edith, bienvenida al Sol de los Sábados. Muy buenos días, gracias Milicino, buenos días para todos ustedes, los que te acompañan también. Cuéntanos un poco el ambiente, lo que motivó a que tanto tú como otros colegas comunicadores se apersonaran ayer a dar ese apoyo a Marino Zapete. Bueno, desde el principio, cuando comenzó esta audiencia, hemos estado presentes. Obviamente se trata de un caso de interés para los periodistas porque, yo he dicho desde el principio, algo como eso nos puede ocurrir a cualquier periodista que presente una documentación sobre un caso, que haga una denuncia y que termine en el banquillo. Por eso, no solo nosotros, los periodistas dominicanos nos sentimos aludidos. Hemos visto, por ejemplo, que redes internacionales de protección de periodistas se han pronunciado al respecto. Claro, también ayer veíamos que la Sociedad Interamericana de Prensa emitía un comunicado alertando acerca de cómo se violentaban, por un lado, el derecho a la información y, por otro, el derecho a la libertad de prensa, en este caso de Marino Zapete. Doña Edith, Corruculla Batista, a este lado. Hola, bueno, señor Corruculla. Gracias a usted. Doña, yo soy el más... Ay, pero este doña tanto... Sí, eso es... Por respeto, doña. Sí, yo soy muy joven. No lo quitaron, ya eso no se usa. Por respeto, es que sucede este pronombre. No se preocupe. Y adelanto muy breve. Yo soy economista y soy el neófito en estos temas de comunicación. Y no quiero que usted piense, le estoy siendo muy honesto, franco y directo, no quiero que piense que es un ataque. Pero me gustaría que usted nos diga, dada la experiencia que tiene y que he estado acompañando al comunicador Marino Zapete en este proceso de manera pública, sobre algo que ocurrió la semana pasada. Marino Zapete, paralelo a este proceso legal, es un comunicador conocido, respetado, autor de libros. El abogado de la defensa también es un comunicador, letrado, académico, profesor, docente y escrito también. Bien, y parece que en las redes que hoy día en pleno 2020 se utilizan tantos. Perdón, ¿a qué abogado de la defensa se refiere? José Oppelman. Ah, pero él no es de la defensa, él es de la parte acusatoria. Bueno, quizás leyendo... El abogado de la defensa, no, pero él no es de la defensa porque el acusado es Marino. Tiene correcto, él es abogado para defender a Maivés de Rodrigo, pero en este proceso lo que está acusando es cuanto a la situación de difamación. No se está juzgando a Maivés, a Marino. Correo, a Marino. Y difamación. Entonces, esto es lo que me trae. Ambos utilizan las redes sociales, Marino Zapete y José Oppelman. Y ambos publicaban, taggeaban a otros compañeros, hashtag y demás. Y de repente parece que Marino Zapete la semana pasada bloqueó en las redes sociales, en Twitter y bloqueó en Instagram a José Oppelman. Y José Oppelman llamó cobarde y que no hacía periodismo responsable al señor Zapete, porque decía que públicamente se escondía. Entonces, dado que queremos aumentar el debate y abrir la transparencia, o sea, esto no nos debe de preocupar también que si usted y yo tenemos un entredicho, que usted no me quiera responder públicamente, que hasta me bloqueé de las redes sociales, aunque antes lo hacía. Esto no debería llamarse la atención. Bueno, yo considero que esa es una decisión personal de alguien. Si yo tengo una cuenta, mi cuenta yo la manejo, mi cuenta la manejo yo, y yo decido que en ese espacio, como en mi casa, está quien yo quiera. Pero si usted da una denuncia por la cuenta. Eso no limita para nada. Bueno, usted busca la denuncia si usted quiere, y no sé si ellos tuvieron un debate. En ese caso yo creo que las personas idóneas para discutir sobre lo que ahí pasó serían ellos dos. ¿Por qué? Porque eso no trasciende para mí. Para mí no es importante si Marino y Hopperman se comunican. Para mí no es importante y creo que para la ciudadanía tampoco. Sí, claro, lo que dice. Ernesto Jiménez de este lado, también economista, pero quiero brevemente manifestar mi respeto y aprecio por su trayectoria, como creo que se lo merece de parte del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Bueno, por ejemplo, la Federación Internacional de Periodistas se ha referido a este tema, y el día de ayer también lo ha dicho así, en ese sentido, porque cualquier elemento de la naturaleza del que aquí se ha presentado es al menos un dato inquietante y preocupante. Obviamente por eso es que se está expresando una preocupación. Yo diría que básicamente estamos hablando de un proceso donde un periodista ha presentado una documentación que avala un acuerdo, un contrato de carácter público que toca dinero público por más de mil millones de pesos, donde el firmante era el entonces ministro de Obras Públicas y una joven que es, por demás, hermana del Procurador General de la República. El hecho de que sea hermana no sería una distinción relevante de no ser porque le toca al Procurador General de la República, una vez formulada la denuncia, investigar cómo se llegó a este contrato, porque este contrato se hizo al margen de una licitación pública, como la ley establece, y eso no se hizo. Lo que ha pasado, en cambio, es que el periodista está en el banquillo de los acusados. No es un elemento raro en el continente. De hecho, por ejemplo, el colectivo de periodistas de Colombia lo denunciaba de este modo, que la judicialización de los procesos con respecto a los periodistas constituye una novedad en el sentido de utilizarse como un mecanismo de hostigamiento y persecución. Y en ese sentido, este caso no es muy diferente a otros que se han presentado en América Latina. Por eso, incluso ayer, el periódico El Día, en su editorial, se hacía la misma pregunta. Claro, y también recordar aquí, Edith, que inclusive el programa de Marino Sampete fue sacado del aire. Muchas gracias, Edith Feble, un honor. Gracias a ustedes. Este día telefónico aquí en este Són de los Sábados. Y ya sabemos que no le podemos decir, doña Edith. Discúlpeme a mí por lo que... Un abrazo. Tranquilo, no hay problema. Buenos días. El son de los Sábados.